Desde hoy y hasta el domingo, la hermandad de San Antonio de Padua celebrará las fiestas en honor a su patrón. Unas celebraciones para las cuales colocarán la imagen del santo a los pies del altar, a fin de acrecentar su veneración y que se iniciarán esta tarde con el triduo que antecederá a la Eucaristía y que se rezará tras el Santo Rosario. Hoy, mañana y el sábado, se desarrollará en la parroquia a partir de las 8 de la tarde, dejándose para el domingo 13 de junio, coincidiendo con la onomástica del santo, la Eucaristía solemne que se aplicará por los difuntos devotos de San Antonio, y que se iniciará también a las 8 de la tarde. Este santo y doctor de la iglesia cuenta con muchos devotos en el municipio. De hecho, su devoción viene de muy antiguo y destaca por ser el segundo santo más rápidamente canonizado. En nuestro pueblo, esa devoción se remonta al siglo XVII, cuando los vecinos se encomendaron a él para que librara la villa de una plaga de langosta, algo que finalmente sucedió y por lo que no solo le ofrecieron voto, sino que levantaron un retablo en la iglesia dedicado a él. Tradición que también se mantuvo en el nuevo templo parroquial, siendo un lugar destacado por tener bajo su imagen la reliquia del Lignum Crucis. Así pues, unas celebraciones importantes con las que seguir manteniendo la devoción a este santo patrón de los objetos extraviados o de quienes buscan pareja. Recuerden que desde hoy hasta el domingo la cita es en el templo parroquial a las 8 de la tarde.